La Confederación de Choferes se pronunciaba hace instantes, nada más, incluso están abriendo la posibilidad de implementar el Sistema Único de Salud en los centros en los que ellos también cuentan con sus afiliados. Veamos. El sector de los transportistas va a apoyar, apoya y va a respaldar siempre esta posición porque creo que va en beneficio de uno. ¿Cómo yo puedo decir no si personalmente a mí me preguntaran si quieren un seguro? Yo no tengo un seguro. ¿Y cómo no voy a querer tener un seguro para mi familia? Nosotros somos, reitero, somos más de 100 mil transportistas a nivel nacional solamente en el sector sindicalizado. Y este sector que es el más grande del país tiene la necesidad. Lo que nosotros queremos también es poner también a disposición inclusive de la población nuestros centros de salud.